Gracias, diputado presidente en ejercicio. Voy a ser extensivo porque sé que esta felicitación al esfuerzo que ha hecho el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, junto con la presidenta magistrada, Zarela Villanueva, de poder acercar a las fracciones políticas y a quienes representamos a las fracciones en la Comisión Especial que está observando, estudiando, analizando el proyecto 19.922 que tiene que ver justamente con una reforma administrativa al régimen de pensiones que tiene el Poder Judicial. Yo me permito hacer esta diferencia porque la discusión y el debate nos tiene que enfocar en un esfuerzo que compañeras y compañeros de todas las fracciones observamos más allá de lo que pueda interpretarse una diferencia sobre la perspectiva de esa reforma, es el cuido sobre lo que tiene que sostenerse las bases para garantizar esa independencia y esa calidad de quienes operan, administran e interpretan justicia. Y de ahí que este esfuerzo, este acercamiento entre los poderes me permite hacer una primera reflexión sobre lo que yo considero son aquellos principales puntos de partida para saber si el expediente 19.922 reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial tal y como está nos va a dar para garantizar la sostenibilidad financiera. Se ha hablado sobre topes, sobre cantidad de salarios, sobre edad para incorporarse. Esta diputada considera que tal y como hoy la reforma está mínimo, tenemos que contemplar de los 60 a los 65 años para que el que cotice tenga derecho a la pensión tal y como está la observación que se ha hecho en las últimas sesiones de trabajo de la comisión tiene que ver con cuál es la línea base con la que se están calculando esas modificaciones en el tiempo, en el mediano y largo plazo. ¿Cuánto va a significar en términos del aporte que hoy hacen las personas para gozar de una jubilación y eventualmente de su pensión? ¿Son suficientes los años? ¿Es suficiente el total de salarios que propone el proyecto? ¿Es suficiente el tope para hacer la brecha en este país más igualitaria y equitativa? Eso lo vamos a saber si tenemos una línea base que podamos diferenciar cuáles son las proyecciones que tenemos en materia no sólo actuarial que tiene que ver con las variables que van a sostener una verdadera reforma. Y yo me permito señalar esto porque incluso cuando hemos tenido en la comisión a representantes del Ministerio de Hacienda señalan que esa sostenibilidad que tiene que ver con una solidaridad generacional. Hoy 12.000 personas sostienen a 3.000 y tantas personas, 3.500 para hacerlo en términos redondos, los números. ¿Son suficientes? He pedido y quiero que recursos humanos del Poder Judicial me digan etariamente cómo está repartida a la población para ver cuál va a ser el derecho y el alcance de quien hoy cotiza para que las brechas, no solamente poniendo un tope, sean garantizados en términos de montos, sino a lo largo del tiempo. Esta reforma administrativa probablemente tendrá que ver con cuál es el mecanismo que administre y que supervise. Ojalá que en igualdad de condiciones como lo tienen el resto de los regímenes. Sobre este tema no podemos abordar una discusión seria sin números y datos. Gracias, señor presidente.